Bueno, la verdad que le venía a decir, decía no, hay que esperar, es cierto, hay que tener respeto a todos los pilotos, bauti, felicitaciones. Tenía toda la barra brava tuya ahí abajo de la cámara, así que bueno. Es mi imagen y el quilombo que han hecho. Pero nada, la verdad que no caigo todavía, es una simple carrera y nada, estoy por el festejo que me han hecho nada más, pero no caigo. Seguramente que en la última fecha o en la semana voy a caer. Mi viejo, te digo la verdad, mi viejo de todos los años que está corriendo, hace veintipico años nunca pudo salir campeón. Y yo estoy siendo campeón y te lo estoy diciendo con palabras, pero no, 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 hay cosas que no lo entiendo ahora, pero bueno, calculo que en la semana voy a caer. ¿Qué pasó con el auto? No, no sé, no sé, empecé a tocar todo cuando empecé a fallar, empecé a ver que se agravaba todas las vueltas, así que nada, intenté levantar porque era temperatura, se subía todo, así que... Tocaba la llave de contacto, cerraba el circuito y agarraba de nuevo, así que iba haciendo eso hasta que no me dejara pata, quería ver la bandera cuadro, sí o sí. Bueno, Gauti, me imagino que va a ser el festejo esta noche. Sí, la verdad estoy muy cansado, pero nada, ya me veo cómo me van a agarrar en el galpón, en la semana, el fin de semana vamos a festejar bien, pero el festejo grande va a ser a fin de año cuando terminemos el campeonato como tiene que ser, vamos a trabajar para ganar la última. Bueno, así viene el campeonato virtual también. ¿Cómo? El campeonato virtual también se viene ahora. Sí, olvidate, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, olvidate que lo vamos a hacer, cuando salga el de 4.000 en los bulneses lo vamos a hacer, así que nada, muy feliz, le agradezco muchísimo a toda la gente que vino a apoyarme. Muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, así que bueno, les mando un gran abrazo y gracias por el apoyo.